Bien, seguimos con más información en Cerodino, charlamos con Leandro Jara, hablamos con él porque es el entrenador del fútbol infantil del club Boca de dicha localidad. Este año por primera vez cuentan con todas las categorías, novena, octava, séptima, sexta y quinta división. Por otro lado nos comentó que están participando del torneo clausura de la Liga Totorense. Se pudieron conformar todas las divisiones de lo que es el fútbol infantil, completarlas, presentarlas, competir y formar parte de lo que es este año con la Liga Totorense. Y nada, contento porque se logró juntar todas las divisiones, completarlas todas desde novena hasta quinta división y Cebollita también. Y nosotros somos un grupo de cuatro personas, están los profes, está Maxi Coman, el profe Catropa, Marcelo Torale y yo. Nos dividimos las tareas con las divisiones de los chicos y tenemos alrededor de, hay alrededor de 20 chicos por división, más o menos que conforman así todo lo que es el fútbol infantil. Sí, se jugó la quinta fecha, el fin de semana y bien, bien, compitiendo, participando, que es lo importante en esta edad de los chicos, que es tratar de formar, de que participen, de que se acerquen y compitiendo a la vez, porque obviamente te lleva a una competencia en lo que son los partidos y eso, pero bien, está bastante bien armado todas las divisiones y trabajando, como siempre. Y la idea en principio es formativo, tendría que ser formativo, es formativo y bueno, por ahí tratar de formar el jugador de chicos, que ya que es de acá, del pueblo, se compenetre con lo que es el club, se va formando, por ahí uno hace un poco trabajo también de tutor, sin quererlo, porque pasa mucho tiempo con los chicos, hay que tratar de contener mucho y bueno, la idea es formar, formar sin esperar resultados, sin que el resultado sea la prioridad, sino sería la formación del jugador para su futuro, que es lo importante en esta etapa del fútbol. Y acá se está trabajando prácticamente todos los días, por la tarde, el fútbol infantil entra por la tarde, arranca a las 18 horas y bueno, ya que está invitado todo el chico, la familia que se quiera acercar al club, para formar parte de los planteles, de lo que es el club Boca, invitados.